Bueno, me había tomado la primera semana de enero, así que logré descansar y ya con mucha energía retomamos, la verdad, con muchas cosas. Hay muchas actividades previstas para este año, así que estamos trabajando. Acabo de viajar a Córdoba, a Buenos Aires, llegué anoche con varias gestiones, así que trabajando y, bueno, hay que caminar mucho para lograr cosas para localidades como las nuestras y, bueno, tratamos de hacer eso. Bueno, sé que mantuvo un importante contacto con el Ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Buso. Sí, así es, Ricardo. En realidad vine a una empresa, te detallo un poco, a verme cerca de fin de año con una inversión importante para realizar acá en un campo cercano a nuestra localidad. Bueno, yo en ese momento le ofrecí todo el acompañamiento del municipio y el compromiso de hablar con la provincia para que también en todos los niveles lo acompañáramos. Ellos habían tenido una reunión también en Buenos Aires con el Secretario de Valor Agregado, creo que es Néstor Rowlett. Y, bueno, así que lo recibió el Ministro, el Secretario de Agricultura, y, bueno, le hemos ofrecido el acompañamiento. Es un grupo inversor que tiene previsto hacer una inversión muy importante, sobre 5.000 madres, en un predio a unos 6.000, 7.000 metros de la localidad de Noettinger, y que, por supuesto, para nosotros es muy importante porque genera puestos de trabajo, porque genera desarrollo en nuestra localidad. Así que, junto al Ministro y al Secretario de Agricultura, lo hemos estado escuchando y, bueno, poniéndonos a disposición para acompañarlos en este emprendimiento. Con respecto a las gestiones que efectuó en Capital Federal, ¿algo que podamos anticipar para toda la comunidad de Noettinger que pueda tener ya concreción durante este año? Talco de un tema de unas 50 viviendas que teníamos comenzadas, Ricardo, y, bueno, hemos estado destrabando unos pagos, ya me llegaron estos días 3 millones y medio de pesos, lo cual nos permite continuar con la obra. Ahora, esto nos va a permitir ahora techar y cerrar ya las viviendas, comprar todo lo que es aberturas, y, bueno, lograr la continuidad, que es lo que me parece que el Gobierno se comprometió a agilizar un poco el tema de los pagos, que eso nos permitiría... Nuestro objetivo es que antes que termine el año poder tenerlas inauguradas, porque, bueno, son 50 nuevas familias que están esperando con mucha ansia que podamos entregarles esas viviendas, ¿no? Claro, dimensionando lo que es Noettinger, 50 viviendas realmente significa un asentamiento poblacional importante y la continuidad de lo que respecta a la generación de fuentes de trabajo también. Es muchísimo. Para Noettinger, 50 viviendas es un número muy importante, y cuando uno habla de este tipo de emprendimientos, también el acompañamiento de la vivienda es fundamental para cuando uno piensa en el desarrollo. El hecho también de que comenzó la obra del gasoducto le va a traer mejor calidad de vida a los pueblos como los nuestros, pero también nos va a ayudar al desarrollo. Si bien Noettinger ha sido un pueblo siempre favorecido por la metalmecánica, porque acá hay empresas como Metalfor, como Plataformas Piersanti, como Sira, que generan mano de obra, el gas natural nos va a fortalecer ese desarrollo, y a ellos hay que acompañarlos con vivienda, porque seguramente va a faltar en algún momento mano de obra y la vivienda nos va a ayudar a que algún vecino en la región que esté sin trabajo también pueda acercarse e instalarse en nuestra localidad. Intendente, comunidades como Noettinger requieren prácticamente una gestión permanente ante organismos en Córdoba, en Buenos Aires. ¿Usted nota que hay alguna diferencia en la impronta de esta gestión de gobierno del presidente Macri en relación a la gestión del kirchnerismo? En cuanto al trato, había sido un trato diferente, digamos, desde que comenzó este gobierno, yo siempre destaque el trato que tenían cada uno de sus funcionarios. Eso es lo favorable. Creo que en lo negativo en el primer año, digamos, cuando fue pasando el tiempo, uno va haciendo un análisis, es el hecho de que no pudieron darle a la obra pública el impulso en el tiempo que yo creo que se había planificado el gobierno, hacerlo en tiempos en el segundo semestre y no lo han podido lograr. Recién ahora estoy viendo de que estamos reactivando dos o tres obras que teníamos en marcha, reactivándolas. Pero bueno, siempre se está a tiempo. Lo importante, más allá de esto, que se demoró un poco más de lo que nosotros hubiésemos esperado, lo importante es que la respuesta esté y que en el caso, ejemplo, que daba de las viviendas, tengo un proyecto de iluminación LED, que ayer estuve también reunido con el subsecretario de Energía y tienen el compromiso de que podamos avanzar y terminarlo y eso nos va a permitir llevarle a un 70, 80% de LED de nuestra localidad y vía blanca al 100% de la localidad, que es nuestro objetivo. Todavía nos queda en algunos sectores la vieja luz de sodio colgada en la mitad de cuadra. Bueno, nosotros queremos que lleguear con vía blanca al 100% de la localidad. Y bueno, hemos contado con el apoyo, así que seguramente, si Dios quiere, en lo que va del año, también vamos a poder lograr ese objetivo. Y el tema del ahorro en el consumo energético es fundamental. O sea, todos tenemos que empezar a instrumentar esto de todo lo que es la energía LED para tratar de ahorrar lo máximo que podamos porque, evidentemente, energía es lo que nos está faltando. Totalmente. O sea, cuando nosotros apuntamos a presentar este proyecto y venimos trabajando hace bastante tiempo con esto, tenía que ver con eso, Ricardo, con el ahorro de energía, que es algo muy importante también, justamente está escaseando, y también el hecho de la iluminación LED, la otra, uno lo ve en las cuadras, nosotros tenemos muchas ya hechas de LED, y el cambio que hay con respecto a donde tenías sodio o donde todavía tenés poca luz, esta que te digo yo, colgada todavía en la mitad de cuadra, en cuanto a la seguridad, es muy significativo el cambio, por eso queremos como objetivo llegar con el 100% de Vía Blanca a todas las calles de nuestra localidad, porque no solo nos va a permitir las que lleguemos con LED, que va a ser en un porcentaje muy alto, el ahorro, sino también que vamos a llevar mayor seguridad a todos los habitantes de Noatinger. Intendente, si le pregunto acerca de la foto, hoy por hoy, cómo está la realidad del empleo, del comercio en Noatinger, ¿qué me dice? No hemos sufrido, me parece que a diferencia de algunos otros sectores del país, al haberse reactivado la metalmecánica, Noatinger no sufrió lo que han sufrido otros. Sí me dicen los comercios que quizás las ventas o las expectativas no han sido las que esperaban, pero hemos mantenido el empleo y que en un año como el que pasamos no fue un dato menor y yo rescato eso y tengo esperanza de que el 2017, soy siempre propositivo, de que en realidad la cosa empiece a mejorar en ese sentido. ¿Se ha mantenido el empleo? Algo que no voy a descubrir, que todos lo saben, lo que ha pasado es que muchos de los empleados han perdido poder adquisitivo porque la inflación ha superado quizás lo que han recibido de incremento en sus salarios. Me parece que ese ha sido un poco el problema como yo siempre valoro lo menos malo, y lo menos malo es que no se han perdido casi empleos en nuestra localidad, todavía es muy alto el nivel de empleo, y bueno, si Dios quiere y avanza en términos, los índices económicos de este año y mejora, el hecho de la obra pública ya va a ayudar, Ricardo, porque eso golpea a un sector más vulnerable que es el sector de la construcción, y el hecho de restablecer nosotros en el caso de 50 viviendas, de poder avanzar con la obra de cloacas, de gas natural también, va a generar mano de obra y también va a atender ese sector que me parece que fue el que sufrió un poco más durante este año que terminamos.